Dos personas, una de ellas originario del vecino país de Belice, fueron detenidos por apedrear un domicilio a altas horas de la noche. La trifulca entre bandas rivales ocurrió sobre el cruce de las calles Jacarandas, esquina Avenida Insurgentes, a escasas cuadras del Parque de Forjadores, donde la propietaria de un domicilio solicitaba la intervención de las fuerzas del orden, ya que dos jóvenes a bordo de dos bicicletas le estaban apedreando su domicilio. Al tratar de golpear a su hijo, debido a que este, al parecer, los agredió de la misma forma, según porque no son de la colonia. En cuestión de minutos al lugar acudieron dos unidades de la policía estatal con varios elementos de fuerza, quienes sorprendieron a los jóvenes con las piedras en las manos. Al ver a los uniformados, los dos agresores tratan de internarse a la maleza de un terreno baldío aledaño. Pero de nada les sirvió, ya que fueron asegurados más tarde tras un operativo de búsqueda. Al ser detenidos los dos jóvenes, uno de ellos manifestó ser originario de Corozal, Belice, y radicar desde hace varios años en Chetumal. Posteriormente, los dos detenidos fueron llevados a los separos de la policía municipal, donde fueron presentados ante el juez calificador, el cual decidió encerrarlos un rato para que aprendan la lección. Para Notivision, Ricardo Casellanos.